Hola, hola. ¿Qué está pasando acá? ¿Que no me escucho? Ahí va. Loop Session 8 de Julio. Vamos a ver qué onda. Es la primera vez que hago esto. La primera vez que hago esto. La primera vez que hago esto. Llévate la TV. Llévate el pantalón. Y todo lo que ves. Llévate mi calzona. Llévate el auto azul. El traje gris. Déjame la guitarra. Y la armónica de mí. Sabes que puedes matar. Y el asesinar. Y todo mi dinero me puedes robar. Llévate los cubiertos. La cafetera y los cafés. Pero no te atrevas a ya no la toques nunca. Get me back to my door. Get me back to my fucking door. Hay corrupción, no hay educación Hay corrupción, no hay alimentación Seguridad, pide la Navidad Más vigilancia, más vigilancia A los políticos, más vigilancia Si roban a destajo, no miran para abajo Y después la gente no tiene trabajo ¡Gol! 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 ¡Gol!